hola a todos soy xavi y bienvenidos a mi canal hoy seguimos con arkham hoy vamos a dejar descansar a nuestros tres personajes que usamos en la anterior aventura y nos iremos con roland banks y creo inferno vamos a ir a ver a mesión la nuit a su tienda vamos a ver si lo encontramos y que nos espera vamos a ponerles solita eso seguro me la escopeta también me la voy a llevar para ti y luego de aquí vendas ok me voy a llevar también ahora las balas porque no puedo ver no puedo estar todo rato disparando si uno para cada uno porque este es seis siete siete once a ver si no se me estropea por eso hay desgaste el libro de curación también me lo voy a llevar por si veo sin vendas y de aquí que me llevo no sé que llevarme más de los cigarrillos para la gordura que no lo sé tampoco quiero dejarme los libros por ahí tirados o si no me caben proba me voy a llevar otra de vendas por si acaso cada vez son más difíciles los enemigos pues iniciamos escenario a ver qué nos espera nuestra investigación vamos barra de carga espabílate venga un salto más la verdad la verdad la verdad que no lo que no estás perdiendo tiempo No te preocupes. Espero que nada trágico te favorezca en estas calles desconocidas. Finalmente estamos en la corte francesa, y hay Jackson Square en el frente. Si Rex nos dice la verdad, nos encontrará Alphonse Lanouyte en la calle cerca de Alphonse Lanouyte. Yo todavía creo que este Lanouyte no debería ser confiado. Que no nos fiemos de él, ¿eh? Me lo dice. ¿Y qué? ¿Puedo explorar esto como yo quiera? Hay un montón de sitios para ir, ¿o qué? Voy a rebuscar la basura. Me da un punto de cordura y no me hacía falta. Hay una caja grande en el interior del buzón. A ver si es un buzón. Era un cubo de basura. Os invade el olor de unas galletas recién hechas que recuerdan a las que horneaban vuestras abuelas. Pues nada. Vamos a hablar con la gente, venga. A ver que nos pueden explicar. Ciudadano de Nueva Orleans. Mi amigo Jules estaba de pesca en el pantano cuando encontró una casa vieja. Le pareció que estaba abandonada, pero vio una luz dentro y el bueno de Jules se acercó a echar un vistazo. ¿Que qué vio dentro? Pantano, alguna clase de monstruo supongo, pero no logré sacarle nada más. Pantano es importante. Estoy viendo. Quizá, eso es una planta. Quizá haya algo de interés oculto en el arbusto cercano. Habrá que echarle un vistazo para encontrarlo. Mira, hemos hecho bien cogerla a ella que tiene búsqueda. Quizá si palpo bien encontraría algo que no alcanzo a ver. Tocar. Mira, qué bien. Cartuchos de escopeta. Anda, que haya sitio donde guardarlos también. Así. Así. Se zoom así. El coche es el último modelo disponible y el más elegante del mercado. Es posible... Es imposible no pararse a admirarlo. Este hombre, un mendigo, tiene algo suelto, dice un vagabundo desaliñado con la mano extendida. La verdad es que lo tengo dinero. Tengo venda, si queréis, pero aparte de eso, pues bueno, este día está cerca. Ya puedo oler sus sucias cantarillas y lo oír. Me va a tiempo a leerlo. Se trata de Nueva Orleans. ¿Qué le pasa a este hombre? Magic Jones me dice que hace un mes o más que no ve nada, señorita Carl White. Una mujer que vive dos calles más abajo. Vaya personas que han ido al pantano. Ahí está el pantano otra vez. Durante ese tiempo afirman que la bruja la arrastró allí de los pelos y la hirvió viva para hacer gumbo. Madre mía, qué locura. Pues sí que sí, el pantano. La verdad es que acabaremos en él. A ver, por aquí. Si hay algo. No se ilumina nada. No estoy metiendo por los callejones, pero no sé yo si tengo que irme por aquí. Bueno, pero al menos me llevo balas de escopeta. Por lo menos. Madre mía, y luego no ya sabe salir de aquí, eh. No lo quiero. Aquí. No hay consejos. Una caja de madera nueva. Está cerrada cal y canto. Antes de mirar en su interior será necesario abrirla. Si necesito encontrar algo para abrirla. Mover, romper, agitar. Vamos a romperla, va. Pues no. Pues la movemos. No, no, mal. Vendas, mira que bien. Encima la sumamos ahí. No sé si puedo entrar por aquí a esta casa. Veo que el bar clandestino sigue abierto. ¿En serio? ¿Qué sentido tiene aprobar una ley? No sé en cuántos. Puerta de un bar clandestino. Tras un vistazo rápido, distingues una barra larga y una docena de mesas bonitas. Todas con vasos de licor. Un tufillo alcohol invade la acera y advertís que ese bar clandestino ni siquiera se molesta en disimular la naturaleza de sus actividades. La policía de este distrito debe de estar bien sobornada. Pues sí, porque no van a hacer regadas ni nada. Quederemos por aquí. Nada. A ver qué historieta me explica. Cuando mi amigo David se unió al rebaño de Algedi el año pasado, se le subió a la cabeza y se convirtió en un engreído. Ahora se cree demasiado bueno para hablar conmigo. Pues el rebaño este ya se puede ir olvidando de él. El artículo del periódico dice La policía investiga la desaparición de Elizabeth Cartwright, quien tenga información sobre su paradero debe informar a la policía. La policía desestima nuevos avistamientos de una bruja en el pantano. El pantano, el pantano. Un artículo del periódico sobre el Mardi Gras de este año. Predice una existencia récord y un desfile con los desfrazos y carrozas más espectaculares que se hayan visto en Nueva Orleans. Que suenan como unos carnavales. Veis una pila de escombros ante vosotros. Tal vez haya algo útil en ella. Dice que examinar. Balas. Escopeta. La pistola está en durabilidad, novedad. Y esta también. Los puntos de acción son iguales. Son tres puntos. Y esas son dos puntos. 5-7 de daño. 5-7 de daño. 40 de crítico. Se va a quedar ahí. No sé si lo tengo ya todo investigado. Aquí dentro no se ve nada. Salimos por esta puerta. Aquí tenemos más cositas. El aroma del café recién hecho inunda todos los rincones de esta acogedora cafetería. No estaría mal volver aquí cuando soplen mejores vientos. Un punto de gordura. Como estoy a tope. No me sirve. Un carrito callejero sin atender. Lleno de vino, queso y tartas. Puede que buscar entre los avalorios de este, de como resultado, algo interesante. ¿Por dónde empiezo? Creo que antes debería quitarlo todo de en medio. Vaciar. Otra escopeta. 6-10. Igual. Críptico 30. Bueno. La dejamos ahí la escopeta. Aquí no se ve nada. No me dicen. ¿Sabía algo aquí? Aquí, aquí. Puedo llevar todas. No. Ah, pero... A ver, a ver, a ver. Un momento. No se me ha puesto ninguna. Ah, sí. Ese hombre de pie, por aquí. Por aquí nada. Va a un lado. Pues hablamos primero con este. Está aquí tan tranquilo. Sí, he oído esos rumores sobre la casa de la bruja, dice el hombre. Dicen que está en un lugar muy remoto del pantano y que, tras estar muchos años abandonada, una anciana que se dedica a hacer magia habita ahora en ella. Si uno se acerca lo suficiente, puedo oír los gritos de las víctimas de sus rituales. Joli. He oído que el alcalde le debe un favor especial al rebaño de Algedi por ayudarle con un supuesto problema médico. No son de fiar como medicina. Nada. Aquí nada se ve, nada más. Espera, me pica el ojo. Ya está. Esta es la calle principal. Un póster. En negrita sobre un sobre en fondo ligeramente ondulado de color verde y negro, el póster dice mitos. No os recuerda a ninguna marca en particular, pero algo os hace sospechar que esa palabra guarda una relación con los extraños sucesos que os han ocurrido recientemente. De la pared del ladrillo colga un cartel dibujado a mano con la imagen de un joven. El texto dice que lleva un mes desaparecido. Salimos a la calle principal otra vez. ¿Sabías que el rebaño de Algedi está haciendo esta carroza para el desfile de Margras de este año? No sé cómo pretende superar la del año pasado. Cuando explotó el globo, todos pensábamos que se trataba de un accidente, pero al instante empezaron a llover estrellas por todas partes. Increíble. Esto sí que es una basura. Y aquí hay una puertécica. A ver dónde me lleva esto. Hace una tienda. Ahora miraré. ¿Tú qué es? Enríe un poco de alambre con puños alrededor de tus puños y sus puños dejarán más que un moratón. No, no lo voy a coger. No lo veas, ¿eh? Ahora. Una tienda de comestibles de una calle trasera llena de clientes oliendo y manoseando productos mientras hacen la compra. Nada, interesante. Entonces. Esta zona es grande, ¿eh? ¿Qué le pasaría por la cabeza? Mi hija pequeña Mildred quiere irse a jugar con sus amigos al pantano. Evidentemente se lo prohibí. Ningún hijo mío irá a ese lugar. No con esa bruja acechando para raptarlos. ¿Han venido por la fiesta de Mardi Gras? El desfile recorre esta calle. He oído que las carrozas de este año son una maravilla. Hay un nuevo grupo, el rebaño de Algele, que se ha gastado una fortuna en la suya. ¿Otra basura? No. No. Pero esto, sí. A ver. Ponte. Ahora. El reloj está bien. Es que necesito tantas cosas. Vale, pues esto ya lo hemos hecho entero, ¿no? Sí, porque en medio hacia allí, y todo ese trozo, pues ahora a la tienda. La tienda creo que la he visto. Bueno, hay una máscara gigante a su lado. Lo que pasa es que no he oído, porque quería seguir inspeccionando un poquito más el barrio. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum. Y es esta tienda de aquí. Podría ser. Sí, ya directamente se me para. Una vieja tienda de vodú. Este debe ser el lugar. La puerta está cerrada. Señor Lannuit. Nosotros hemos llegado a hablar con ti. ¡Suscríbete de mi tienda! No me lo harás tan fácilmente, esos asesinos de malditos. ¿Qué? No nos... No te he acercado, que no es tan confiante. Señor Lannuit, estamos aquí para hablar. ¿Qué me estás contando? ¿Tiene que hablar con todos los vecinos otra vez, o qué? ¿Para que me dejen entrar? Un hombre que evita el contacto visual, tal vez podría daros indicaciones para llegar a vuestro destino. No hay consejos. O sea, por las buenas, ¿no? Pues no, aquí por las malas. Alfonso Lannuit, responde la persona. Lo conozco lo suficiente como para cruzar de acera cada vez que lo veo. Solo trata a una persona como un amigo. Un tal Aristide. A veces lo veo sentado frente a Jackson Square. Y Jackson Square, ¿dónde está? Sentado. Ahora acabo de hablar con todos los que están sentados. ¿Cómo puedo estar seguro de que sois amigos de Lannuit? Hasta donde yo sé, quizás solo pretendáis causar problemas. Este lo he puesto a cautivar. ¿Qué pasa? Parece que decís la verdad. Hablad con Astide, es un amigo de Lannuit. Lo encontraréis frente a Jackson Square, lejos del alboroto de la calle. Vale, pues vamos a buscar. A ese personaje. No sé si estará por aquí. A ver, yo con este de aquí no he hablado, me parece. Los criterios de admisión del rebaño de Al-Hedi parecen muy astritos. Me rechazaron pese a haber estudiado el cielo nocturno durante 12 años. Me pregunto cuáles son sus requisitos especiales. Pues que te transformes en cabra. Observáis a escondidas a un anciano con un marcado aspecto cajón. Os saluda con una gran sonrisa. ¿Qué os trae ante el... ¿Qué os trae ante el... Vielle y... No sé, Vielle. Aristide en este día soleado. Ah, vale que está hablando así como francés. Ehm... Alfonso Lannoy. ¿Conocéis a Lannoy Alfons? Un gran tipo, ¿no? Siempre tiene un momento para charlar conmigo. Últimamente parece ansioso, incluso asustado. Apenas sale de casa. Ni siquiera para compartir una botella de vino con su buen amigo Aristide. ¿Conocéis el motivo de su reclusión? El rebaño. Alfonso me mencionó ese nombre antes de empezar a comportarse de manera tan extraña. ¿Habéis dicho que esa gente os atacó? Entonces podrías... Podrían hacer daño a Alfonso... Es que no sé cómo es el... Alfonso. Vamos a llamar a Alfonso y tira para adelante. Tomad, enseñadle este símbolo. Me dijo que era un icono de paz. Os ayudará. Y si le decís que os lo ha dado su amigo Aristide. O eso espero. Un símbolo arcano. Pues intentémoslo. Un momentito. Vale, seguimos. Pues volvemos a la calle principal. Y hacia la izquierda. Bueno, de momento tenemos un capítulo bastante tranquilito, ¿eh? De paseo por el barrio. Y... Pum. Pum. Con su musiquita. Pum. 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 A ver, ¿a dónde era esta hora? Aquí, aquí. A ver, señor. Ya hemos vuelto. La puerta de la tienda de Alfonso Lanuit se ha encerrado y ahí no quiere ver a nadie. Pues llamamos. Llamáis a la puerta y ya se puede oír la impaciencia procedente del otro lado. Alá, para adentro. A la tienda. Madre mía. Con la tienda. Muy bonita, sí. All I can say is that someone out there wants to kill me, and I won't take one step outside my house until I know the threat is over. Now answer my question. What do you want? We're investigating the death of a friend who was murdered recently. The trail led to a member of the herd of Algidi. You consort with the herd? Why, then you are my enemies, and the shop's ward should have prevented you from entering. I'll just... Wait, no. The herd are no friends of ours. Is that so? Well, whether or not that's true, I fail to see what any of this has to do with me. A reporter named Rex Murphy pointed us here, and suggested you might have more information about them. What's more, our late friend, Professor Tillinghust mentioned you in her notes. Tillinghust? You're friends of Wilhelmina Tillinghust? Yes. Just recently, in Arkham, we... And you say she's dead. You, uh... You actually saw her corpse? Yes, that's why we're... Oh, no. No, no, no. It's gone much further than I imagined. No wonder they're after me. What's gone further? Who's after you? Why, the herd, of course. They're behind all of this. Quickly, there's no time to waste. What is this sputtering fool talking about? And the way he keeps interrupting you, how... Wait, just a moment. Anglebert. He's my assistant. I sent him to infiltrate the herd and learn what designs they might have on me. If Tillinghust is dead, I fear he might be next. I don't dare leave the protections in my shop. You must find him and bring him back here. Take two right turns after leaving my shop. His house is the one with the red door just past the cafe. This is all too much. I bet he's just sending you on a wild goose chase to get rid of you. Okay. Oh, let's see. Okay. Okay. suyo que girar dos veces a la derecha y la puerta roja al salir de mi tienda hay que girar a la derecha dos veces al deber ángel ver vive en la casa que la puerta roja justo al pasar la cafetería vamos a chafar un poquito por aquí dentro un objeto misterioso que ya me llama la atención no tienes ni idea de lo que es pero si está en la tienda de la noche sólo que se trata de algo especial coger vengamos a qué pasa trata es de alcanzar el objeto lo cual es una chave es una materia de ser algo especial enfócate ahí bueno y si un bar en esta fuerza en el bar y ya igual no Y esto es lo más chungo que hay ¿No me estás viendo aquí, cogerlo? Y la puerta esta es sospechosa Guardas ahí dentro Bueno, vamos a ver si vemos la puerta esa Dos veces hacia la derecha Y encontraremos una puerta roja Pues esta será la primera Hacia la derecha Y en esta a la derecha también Y tiene que haber una puerta roja Esta blanca Esta es No, no puedo entrar ahí Ya me has tangado, chaval Tiene que haber una puerta roja Yo por aquí no puedo pasar Pues sí, espérate Sabe que no Ah, pero aquí no puedo hacer nada Madre mía, me has engañado, ¿eh? Le he querido librar de mí A ver si esta que tiene montanas rojas Por este lado hay puerta Ah, se voltó aquí Una puerta roja Ahí He hecho los dos giros a la derecha Y ahí no No me sale Pim, pirim, pirim Y todas son blancas Esta es verde Esta es ventana Bueno, estamos aquí otra vez Otra verde Y otra vez aquí Otra verde, otra verde Son las cafeterías Unas puertas verdes El kiosco Esta es Uh, pistazo dentro, eh Venga, vamos a mirar Vamos a entrar por lo menos ¿Ve? Se ve en el interior ¿Qué debo hacer ahora? Pues ahora lo que debe hacer es grabar la partida Y dejar el vídeo por ahora Esto es lo que vamos a hacer Bueno, ha sido un poco de paseo Aquí no ha habido, en este capítulo no ha habido nada de acción Ha sido investigar un poquito solo Paseando por la ciudad Por el barrio Bueno, vamos a dejarlo aquí Vamos a ver si encontramos a este amigo Que yo me imagino que no estará aquí Ya lo tendrán en el pantano ya A este pobre hombre Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo ¿De acuerdo? Venga, adiós a todos